¡Antonio Gasaya! Nadie te vio así, porque así es como aparece en la película que está filmando con Graciela Borges. ¿Y ya terminaron? Me faltan dos días. Dos días, entonces se tuvo que cortar... No, me tuve que sacar el color que yo tenía y apareció este blanco abajo. Y te cortaste todo además. No, y tengo bastante corto el pelo y después enlaceado un poco porque tengo que hacerte un hombre grande con canas y todo eso. Y no con rulitos, que vos tenés con rulitos, siempre el pelo con rulitos. Ay, entonces, gracias por venir a ser este. Gracias a vos por todo lo que me dejás hacer acá y por todo lo que pones a disposición de mí como artista, como invitado y... Ah, Antonio, para mí es un honor. Aparte, no hay una persona que no me diga, ¡ay, me muero con la abuela! ¡Me muero con la abuela! Todos me dicen, me supongo que a vos te pasará lo mismo. Me pasa lo mismo y además es un personaje que difundido a través de tu programa, yo acabo de filmar en Uruguay unas cuantas semanas, le mando un beso a todo el mundo. Tengo cartitas y papelitos de todo el mundo para vos, para mí. A veces no lo traigo porque les explico a la gente que en la televisión no se puede estar saludando todo el tiempo. Claro, claro. Recuerdos para madres, para abuelas, para bisabuelas y todo eso. Mi amor, o sea, la gente es divina, la verdad que les agradecemos. Y la verdad que hacer una película también tendría que agradecer. ¿Cómo se va a llamar la peli? La película se llama Dos Hermanos. Dos Hermanos. Dos Hermanos. Y se va a estrenar en... El 2 de abril. Ah, el 2 de abril. El 2 de abril, muy rápido. Muy rápido ya, el 2 de abril, bueno, genial y creo que va a ser genial. Y yo quiero mandarle un beso a Graciela, que conocí a Graciela, obviamente, como todos nosotros de toda la vida, pero trabajando en una película que, sobre todo filmando afuera, estás las 24 horas del día. Conviviendo, es un matrimonio. Vivís en el mismo hotel, no en la misma cama, pero en distintos cuartos. ¿Y cómo es la cara de la convivencia? Mira, nos hemos hecho muy cómplices y muy compinches y nos llevamos muy bien. Graciela, vos la conocés. Es una mujer amorosa que... Cariñosa. Cariñosa. Es divina. Yo le digo que es demasiado amorosa. Sí, sí. Que tiene que pelar alguna vez una cosa un poco más fuerte. Pero él nos dice que está en una época de la vida y quiere ser buena. Y quiero saludar al director que se llama Daniel Burman, con quien hemos estado muy enganchados también, porque obviamente él dirige la película. Claro, lógico. Va a matar. La película esa va a matar, estoy segura, porque además la idea de juntarlos a ustedes dos, me enloquecen. ¿Y te vas al Neptuno? Me voy al Neptuno de Mar del Plata, debutó... Yo termino de filmar ahora el 8, el 9 agarro un avión, tengo ensayo el 9, ensayo el 10 y debutó el 11. Ay, Dios mío. Pero tengo todo el equipo del teatro que tiene, que ya están allá, ya han armado la escenografía, están colgadas a toda la luz. En el puro es un teatro fabuloso. Es divino teatro. Sí, yo hice dos obras ahí que son fantásticas, es un teatro increíble. Y en una temporada... Van a reventar. En una temporada estabas vos arriba y yo abajo, ¿te acordás? Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, en el lido vos estabas, ¿no? Claro, que está la tablita puesta en el piso, como que lo estrenamos nosotros. ¿El teatro es una cosa así o no? No, nosotros no lo estrenamos. No sé, yo hice las mariposas, después hice una chica en mi sopa, y creo que nada más. ¿Ahí? Sí. ¿Pero no hiciste una comedia musical? Sí. Sí, no sé, a ver. Ay, me muero, esa es la que está haciendo Antonio que no se puede querer. La chica, la chica, la chica, la argentina, qué divina es. Y pienso, ¿cómo será estar toda la vida con la misma persona? Esas caras me matan, me matan. Con el marido piensa en ella. ¿Vos de quién hablas, de Lucía o de tu hijo? De Lucía, vieja. De Lucía. Ajá. ¿Cuánto hace que estás con papá vos? Y ahora ya como 30 años, toda la vida, Nacho. Y se puede, quiero decir, se puede estar tanto tiempo con la misma persona, que de amor. Vieja, te quedaste muda dos veces, ¿eh? ¿Lo querés a papá vos? Mirá los tres juntos, a ver cómo están. Mirá, jamás pensé verlos vestidos así. Los tres juntos otra vez, como cuando eran chiquitos y había un solo postrecito Sandy para los tres, ¿te acordás? Sí. La obra está muy bien, muy bien escrita por el autor, Cassiari, y tiene de todo y casi nada, porque es muy sencilla la obra. Muy sencilla, pero tu actuación es impresionante. Esas caras, esos ojos, esas cosas, esos silencios que son más difíciles. Además, me gusta verlos ahora, porque hace rato que no los veo, a esta especie de familia postiza que tengo. Sí, están brutales todos. Me muero de ganas de estar haciendo la obra, porque la verdad, tenemos un vínculo tan... que solo el teatro puede dar. Es una convivencia. Yo entro al escenario y no me voy más, entonces para mí, yo no los llamo por el nombre de ellos, los llamo por los nombres de los personajes en Camarines, ¿entendés? Claro. Antonio, pero la verdad que yo apuesto a que vas a ser el primero, no sé, por el tamaño, ¿no? Y este, no sé si irán... Mirá, no importa si soy el primero o el segundo. No importa, no, no, pero es que realmente... la gente en Mar del Plata quiere divertirse, reírse. Yo creo que la obra es muy para Mar del Plata, porque... Es impresionante. Mar del Plata es muy familiar, vienen familias de todos lados, y la obra representa un poquitito a todos. Total, y te voy a extrañar mucho, Antonio. Yo también. Me van a quedar dos programas sin vos, Antonio, y me va a parecer mentira que no esté... Porque hiciste al revés este año. Sí, debuté un poco tarde. El año que viene, ¿vas a debutar tan tarde? No sé, el año que viene a la misma hora. Este, no sé, no pensé, todavía no hablé con nadie. ¿Pues tenemos los mejores momentos de este año, no? Ah, a ver, los mejores momentos con la abuela en este año que... A mí me gusta reírme con vos, Antonio, ¿qué querés que te diga? Me muero. A ver, ¿qué momentos te muestras? ¿Por qué saltaste el bim-bam-bum? ¿A la que se me ocurrió? ¿A la que dijimos Blumble? El bim-bam-bum. El bim-bam-bum. Porque bastante tarde estamos llegando, abuela, nos estamos pasando como 20 minutos por... Para mí que eso donde tengo el guante, donde tengo la mano, era un mareo para la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no lo entendí nunca. ¿Vos lo llegaste a entender? ¿Por qué? Bueno, yo no sé. Bueno, no sé. Gracias.